hola a todos bienvenidos a otro vídeo más de electrónica sánchez tutoriales en este vídeo de electrónica sánchez queremos mostrarle lo que sería esta bocina es de la marca cocaso podemos observar que lo que tiene es la botonera rota le quiero mostrar porque muchas veces a las personas se les rompen estos botones y tienen que hacer algunas adaptaciones muy feas y yo le voy a mostrar una forma de resolver esta avería vamos a desarmar nuestra bocina para enseñarle cuál es el proceso que es muy fácil y muy económico de hacer vamos a intentar retirar los tornillos que sostienen la la main la tarjeta o la pcb y podemos observar que los tornillos están corridos porque debido a la alta presión que le generaron al botón al parecer el botón estaba malo y le generaron mucha presión rompieron lo que serían los terminales entonces lo que vamos a hacer es proceder a sacar las botoneras los botones los terminales de plástico lo cubre falta para poder retirar los botones disculpen los ruidos entonces acá vamos a retirar la tuerca que sostienen los potenciómetros tanto el potenciómetro de volumen como el potenciómetro del micrófono y luego de retirado esto vamos a sacar lo que sería nuestra botonera para repararla recordándole que suscribiéndose a nuestros canales electrónica sánchez tutoriales dándole y compartiendo ayuda a que nuestro canal siga creciendo síguenos en facebook también como electrónica sánchez podemos observar que los botones se rompieron de generarle presión también se puede apreciar que tiene mucha mugre está muy sucia al parecer le dejaron caer algún líquido y eso también tenemos que limpiarlo contiene lo con basol o cualquier tipo de solvente que sea desecado rápido estos botones también debemos de chequearlo a ver si están todos en condición ya que la humedad también lo daña entonces ya que estamos reparando los botones también vamos a reparando esto vamos a chequear todo podemos observar que el potenciómetro de volumen está un poco flojo y esto se puede resolver solamente apretando esto clic ya que esto se floja de tanto generarle presión al momento de subir y bajar ya que los botones de volumen son rotativos aquí tenemos lo que sería el botón o el cubre falta que es que está roto y vamos a reparar pero primero vamos a limpiar bien todo el polvo que tenemos en nuestra bocina aquí vamos a guardar todo lo que es tornillo todo lo que es sujetadores y demás componentes que hemos retirado luego esto lo vamos a limpiar vamos primeramente limpiarlo con la brocha pero luego le estaremos pasando el tínel ya al final cuando hemos terminado de hacer todos los tipos de soldadura adecuada que vayamos a hacer en este equipo entonces vamos a proceder aquí a mostrarles cómo vamos a resolver el problema del botón aquí podemos observar que ha quedado un pedazo de el botón de lo que sujetaba el botón y lo vamos a poner en su posición para poder guiarnos de cómo es que vamos a poner a pegar nuestra base nuestro botón esto lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a estar utilizando perdón una corredita taira en esta ocasión debe ser negra porque la negra es un poco más fuerte que la blanca o que otro color ya que viene un poco más gruesa vamos a utilizar pegamento de secado rápido en este caso acá le llamamos coquí esta es una de la blanca pueden observar que es un poco más débil es un poco más sencilla por eso vamos a utilizar la negra entonces esta se pudiera utilizar pero no generaría la misma presión ya que necesitamos que sea un poco bien engomado para que el botón pueda devolver con presión entonces vamos a cortar pueden utilizar también de los pedazos de taira que ya hay en el taller en el suelo pero en este caso vamos a cortar este para mostrarles la parte que se va a utilizar a pegar es donde están las ranuras vamos a cortar estos pedazos aquí ya lo he cortado y lo he presentado pueden observar disculpen los ruidos que lo he expuesto superficialmente para luego proceder a pegarlo esta es la parte que va a ir donde vamos a poner el pegamento que es la parte que tiene la ranura para que el contacto sea más fuerte y mejor esta parte debemos guayarla sea con un desalmador con una cuchilla para que haga contacto el pegamento lo mejor posible entonces las dos áreas donde van los pedazos es que vamos a guayar bien luego que tengo allá vamos a proceder a untarle lo que sería esparcirle un poco del pegamento de secado rápido para así poder ubicar nuestros pedazos de taira que van a sostener esta botonera se me hace un poco incómodo al porque tengo las cámaras en el frente pero ustedes lo pondrían en un lugar y lo agarrarían con algo hasta que el cemento seque este cemento seca rápido este pegamento y no es necesario esperar tanto tiempo así que ya aquí ya yo le pegado para cortar un poco el vídeo y lo que haremos es reforzar bien con el pegamento toda la orilla del botón con mucho cuidado de que no caiga en la parte de abajo para que el botón no se pegue aunque lo vamos a retirar para que termine de secar afuera y así no corremos el riesgo de que la botonera se pegue en la parte de abajo entonces ya una vez que lo sacamos vamos a proceder a ponerle pegamento en todas las áreas de abajo bien para que el pegamento haga su trabajo como debe de ser entonces aquí podemos observar cómo va quedando aquí ya en esta área en este centro vamos a ponerlo otro pedacito más detalle para reforzar entre los dos pedazos que ya hemos puesto esto permite que sea más fuerte más resistente a la presión que se le genera al botón entonces vamos a proceder a poner más pegamento nuevamente un saludo a todos nuestros seguidores gracias por el apoyo brindado a nuestra página de facebook un saludo en especial a rafael mendoza quien lo colabora siempre y cuando le hagamos la llamada siempre nos está respondiendo para colaborar no con cualquier proyecto también saludo para los demás seguidores y quienes quieran que le hagamos un saludo especial déjame tu comentario debajo del vídeo aquí pueden observar los resistentes que ha quedado la botonera y vamos a proceder a presentarla ya que al quedar bien larga debemos contarle un pedazo a cada lado para que no queden sobrantes tan feo y quede bien lo más original que se pueda pueden observar que va a generar muy buena presión entonces aquí ya he cortado los excedentes y lo que proceder es era a poner pegamento aquí este también si ustedes quieren pueden reforzarlo para que en otra ocasión tampoco tampoco se rompa esta parte que reforzamos aquí es para que la botonera tenga mejor presión al igual que este lado aquí es la parte más importante de la botonera ya que nos permitirá que se rompa muy fácil entonces lo que haremos es lo que haremos es darle like comparte lo que haremos es ahora mostrarles cómo funciona el botón y cómo ha quedado pueden observar que queda perfectamente está bien organizado no se ve como si estuviera adaptado se ve profesionalmente como si estuviera en la fábrica luego la vamos a limpiar bien aquí solamente le estoy enseñando que funciona la prueba de sonido viene ahora al rato y pueden observar que esto lo pueden hacer para cualquier tipo de equipo que se les rompan estos botones en el canal de youtube también tengo uno reparando un sony un equipo de audio sony que también es muy famoso rompiendo los botones entonces más luego ahora viene lo que sería la prueba del sonido así que suscríbete dale like y comparte con amigos y familiares viene ahora la prueba de sonido ahora aquí ya podemos ver cómo ha quedado nuestra botonera podemos observar que funciona perfectamente y no ha quedado bien organizado no queda como si fuera adaptado y ha quedado un poco más reforzado como pueden observar se le puede generar presión y ya ustedes saben darle like y comparte esto es una idea para cuando se le rompa algún botón de estos electrónicas sánchez tutoriales dale like y comparte con amigos y familiares una prueba de sonido no vamos a dejar música por derecho de autor podemos observar que está todo perfectamente gracias pasen buen día